Sistema informativo. Cueta Susuza. Una forma de fortalecer la comunicación para la verdad y la vida. ¿Cómo están? Bienvenidos a otra emisión del Cueta Susuza, esta estrategia de información desde el TGO de Comunicaciones de la Changuala Kiwi. Los invitamos a conocer los titulares del resumen informativo de esta semana. Titulares. Bueno, esta semana fueron diferentes apuestas de paz que se presentaron en los territorios. Iniciamos con el territorio de Huellas, Todes y López, donde se reunieron los Luz Quibetegnas para hacer un plan de profesionalización frente a cómo se están pensando los procesos formativos para los quibetegnas, entendiendo que hay que cuidar nuestro territorio y sobre todo que estas nuevas semillas tengan esas garantías de seguir formándose y que puedan seguir haciendo este ejercicio de todos, que deberíamos incluirnos todos para la protección del territorio, en un contexto, pues, como ustedes saben, los niños están siendo vulnerados en el sentido de la vida, en el sentido de estar en los territorios tranquilos. Así que se realizó este plan pensando, pues, en el futuro de nuestras semillas. El proyecto que estamos desarrollando acá es un proyecto que busca la profesionalización de la Guardia Indígena. En la actividad del día de hoy nos estamos reuniendo en diferentes comisiones. Cada comisión está asociada con una parte del cuerpo de la resistencia de la Guardia, entonces, corazón, cabeza, estómago y extremidades. Hoy lo que se está trabajando es para mirar a ver en qué áreas estamos preparados y qué áreas nos falta para prepararnos. Cuánto es la capacidad que tenemos nosotros como quibetegnas y qué es lo que nos hace falta. Para nosotros como institución esta es una oportunidad para conocer y comprender metodologías para el diseño de programas con enfoque diferenciado, es decir, que parten desde las necesidades de la base organizativa, local, territorial, que son ustedes las comunidades NASA. Ya con esta es la segunda capacitación que estamos con los compañeros de FUCAI y hay compañeros que han venido de Chile y otros en México de, pues, o sea, atraernos conocimiento y experiencias que ellos tienen allá y nosotros ver cómo nosotros como quibetegnas, cómo, qué queremos profesionales, pues, o sea, ser profesionales porque nosotros empírico ya tenemos, ya sabemos, entonces ahora es desde la parte de educación, cómo queremos la educación para nosotros los quibes. En conjunto con FUCAI porque es un programa que nos ha venido apoyando, entonces con ellos se está mirando a ver cómo nosotros seguimos avanzando y cómo nosotros hacemos para que los quibuetegnas terminen el bachiller o el bachillerato y luego sigan capacitándose en las áreas que cada uno, pues, cree que puede hacer. Esta semana también el territorio de Jambaló convocó por parte de las juntas y la comunidad a una marcha por la paz que se realizó en el casco urbano, pues, en ella participaron instituciones, comunidad en general y, pues, la idea era rechazar todas estas situaciones que se vienen presentando desarmonía y, sobre todo, la vulneración de derechos a la vida y a la población infantil, en este caso, a nuestros niños, niñas y jóvenes. Así que ahí estuvieron nuestros compañeros quienes comparten el siguiente reporte. Juntas del área urbana Jambaló Queremos agradecer a toda la comunidad que nos vea a través de estos medios de comunicación. Bueno, como juntas del área urbana, hemos convocado a la comunidad en general, iniciando las instituciones educativas, las entidades como la alcaldía, la personería municipal, a nivel de la gobernación también, les hemos hecho una invitación para la marcha por la paz. Esto se da por, digamos, el conflicto que se quiere agudizar nuevamente en nuestros territorios, en el Cauca, específicamente en la zona norte, y en nuestros territorios, como lo que viene pasando en nuestro vecino municipio, como Toribío, y nosotros hemos querido hacer este proceso para que esa guerra no llegue a nuestro territorio. Y por ende, hemos querido iniciar con una marcha por la paz, que la estaríamos haciendo por todo el área urbana, llamando a toda la comunidad en general a que marchemos por la paz. Hemos dicho, la paz inicia desde cada uno, en la familia, en la comunidad, en el barrio, en la vereda, y así lograremos una paz tan anhelada en nuestros territorios. Bueno, recordemos que las estrategias de fortalecer los Lusquibetecnos o Guardia Indígena se vienen implementando en diferentes territorios a nivel de la Changuala Kiwe. En este caso, pues, conocimos la experiencia del territorio de Huellas, precisamente en la vereda del Credo, donde la institución viene fortaleciendo también este ejercicio desde los niños, este ejercicio de cuidar el territorio, y sobre todo, enseñarles la importancia a estos Lusquibetecnos, que lo vienen haciendo desde la práctica. Así que ahí estuvieron nuestros compañeros, quienes envían este siguiente reporte. Huellas Sususa. Como CRI y como ASIN, como territorio grande, tenemos un mandato político donde hay que fortalecer todo el tema organizativo, y nosotros como docente comunitario tenemos como esa visión de fortalecer ese espacio del semillero de Kiguelu. Aproximadamente por ahí 13 años que se viene trabajando con este semillero. Tenemos muchos jóvenes que iniciaron en este proceso de formación, formación política, formación desde lo pedagógico, en la cual estos conocimientos les ha servido para fortalecer en el espacio ya como desde resguardo de Huellas. Ahí del semillero han salido jóvenes ya de grado 11, y en la cual ahora hacen parte como coordinador de guardia. Hay varias experiencias que se ha tenido como institución educativa el Credo. Y en temas artísticos esta semana se realizó en la tulpa de Chaguala Kiwe un proceso de arferería con el fin de seguir fortaleciendo esta parte cultural y ancestral que tenemos como pueblo nasa, pues de los artesanos y artesanas que practican este bonito arte. Así que estos eran nuestros compañeros que nos envían el reporte. ¡Ueta! ¡Susutsa! Sí, el día de hoy elaboré esta ocarina. Suena... Y digamos que pues estoy muy contento porque aunque haya tenido digamos la oportunidad de experimentar con el barro, el ejercicio de hacer la ocarina siempre me había costado bastante porque pues este digamos tiene un sistema el que produce el sonido que es donde como el más complejo y hay que dedicarle bastante tiempo y en las anteriores experiencias digamos que no me había sido posible, nunca lo había podido como realizar. Y el día de hoy pues me voy muy contento porque bueno hice este producto que es una tortuga pero pues bueno ya suena, al menos sonó, entonces es un gran avance. Pues la idea es poder seguir en la casa como indagando y haciendo digamos como otras réplicas para pues poder digamos como replicar este conocimiento en la comunidad y en la institución educativa en la Oro. Primero se abre el camino, con los xao se brinda y después pues se conecta con el tema de toda la música y también pues desde ese espacio uno coloca como ese sentido NASA como se dice para poder conectarnos con un maquihue y ahí empieza como la inspiración, ese sentido a hacerla, amasar el barro, también ir haciendo se puede decir como las ollitas de barro, jarras y muchas, muchas figuras que salen ahí. El tema de la alfarería me parece que es una práctica muy bonita que hay que revitalizar, fortalecer en los territorios porque trabajar con el barro digamos es como conectarnos con la espiritualidad, conectarnos con la madre tierra, trabajar digamos en la alfarería pues nos permite de alguna manera como trabajar varios elementos de la tierra, es decir pues la tierra como elemento principal pero también está digamos el tema del aire, del agua, del fuego. Esos saberes hay que volver a recordar, hay que en las ayugas se dice Entonces volver a despertar esos conocimientos para que nuestros jóvenes se entretengan en esos espacios, volver a como decir a recordar con nuestras mamitas, con nuestros papitos, con nuestros niños y niñas para fortalecer ese espacio. En temas de desarmonía se presentaron hostigamientos en el territorio de Corinto, algunas situaciones también en lo que viene siendo el norte del Cauca entre Timba y Santander de Esquilichao. Frente a eso pues se mantiene el mensaje y sobre todo la precaución a la comunidad estar muy atenta de lo que puede pasar recordemos en esta emergencia territorial que estamos atravesando a nivel del Cauca y por supuesto a nivel del norte del Cauca pues las afectaciones que pueden causar. Uita Susuza Bueno y lamentablemente pues las situaciones de conflicto siguen pues presentándose en el Cauca frente a la situación que se está dando en Argelia de los 15 abatidos por operaciones militares que dieron en esta semana. Pues hay que hacer el análisis frente al tuit que sacó el presidente Petro, ¿no? Que precisamente hace referencia al contexto de guerra y que se adapta en ese contexto pues creemos que hay que hacer un análisis más profundo frente a nuestros territorios. Sabemos que muchas de estas víctimas que pueden caer en estos combates pues son incluso niños que han sido reclutados o a veces llevados a la fuerza de nuestros territorios. Entonces pues estamos mirando durante estos días qué pronunciamiento saca la comunidad o las organizaciones a nivel territorial frente a esta situación que toca y vulnera precisamente hoy que se conviene el Día Nacional de los Niños y de las Niñas pues lamentablemente pues nuestros niños y niñas están llevando para la guerra incluso el reclutamiento sigue pues aumentando en nuestros territorios y pues desafortunadamente pues pueden terminar en estos combates abatidos como lo mencionan en los diferentes medios de esta semana. Así que pues hacer análisis en cada uno de los territorios sobre todo estar muy pendiente de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Y en ese sentido hacemos la invitación esta semana, lunes y martes se está llevando a cabo un encuentro cultural y deportivo en el territorio de Cerro Tijeras esto con el fin de seguir apostándole a esas iniciativas de paz y a fortalecimiento de los procesos juveniles a nivel territorial. Muchas gracias por estar conectados con nosotros los invitamos a que nos escuchen, nos comparten a través de nuestras diferentes redes sociales pero también que nos puedan escuchar en nuestra emisora virtual como nassassin.org, Radio Payuma. Hasta la próxima y nos vemos en la próxima edición del Cueta Susuxa. Sistema informativo Cueta Susuxa Una forma de fortalecer la comunicación para la verdad y la vida. Intensivismo Arteus Aordeus De la tristeza Música Música Gracias por ver el video.